Y tenemos evento. No lo puedo coger. Si solo me pudiera levantar de esta silla infernal. Es el evento de 5 corazones, si no me equivoco con este, o 5 de 6 con George. Y es el único que tiene. Gracias, joven, jovenzuelo. ¿Y ya está? Pasó 30 años atrás. Estaba trabajando en las minas de carbón. Bueno, sí, que se partió las piernas con la dinamita esta. La dinamita explotó. Y se quedó sin piernas. La próxima cosa que recuerdo es... Es estar en el hospital. Y me dijeron que nunca volvería a andar. Así que ahí lo tienes. Bueno, eso... Spring Chicken. Ahora si tú le dices... Que da igual. Ha sido muy bueno conmigo, jovenzuelo. Lo aprecio. Cuando seas viejo... Bueno, no sé. Mi inglés no da para más. Ya está, ¿eh? No tengo que decirle nada. Bueno, el caso es que hoy era su cumpleaños y le traía... No, no era su cumpleaños. Me salió una misión. El cumpleaños fue ayer. Ah, pues no me deja. Porque es que entonces esto es tabú. Porque aquí me sale como que le puedo dar. Pero ya le había dado dos. Y bueno, me pidió una misión que es darle un champiñón de estos de mierda. Y por eso vine. Si quiero ver la televisión con él. No, hostias. Era algo que me faltaba. ¿Cómo va la amistad? No sé si tengo seis o tengo siete ya. Tengo siete. Vale, ok. Pues es el evento de seis corazones, entonces. Y bueno, eso ha sido todo. Pues voy a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienlos cinco corazones, creo. ¡Poppy! Ven y estate junto al fuego. ¡Es fantástico! Bueno, dice que tenía esperanza de que viniese algún día ¿A qué? Quería decir perdón Bueno, por portarse mal conmigo al principio Así que porque la gente no se acostumbra a tratarle bien a él Así que aprendió a ser, no sé, cauteloso o algo así Pero bueno, que nosotros nos hemos portado con él de puta madre Que lo hemos tratado muy bien Y que ahora somos buenos amigos Hostia, con todo lo que te hemos dado, un pedazo cabrón Que te hemos dado cocos y frutas de cactus ¿Me quieren enseñar algo? Vamos Me está haciendo una pajilla ¿Escucháis el sonido? Joder Ah, es una especie de cebo O sea, no, no Sí, una especie de cebo para la caña Y que es, o sea, de la mayor calidad Y que lo ha construido él Y me da la receta Uh, pues por el sonido parecía que me estaba haciendo otra cosa Will bite Y es bueno, de verdad Me va a valer para Algo interesante ¿Dónde andará el will bite? Pues ahora no caigo muy bien ¿Dónde está? Es esto Will bite Pues será la hostia Aquí tenéis la receta Y pide bastantes cositas hacerlo Y bueno, pues Corto aquí Y nos vamos al siguiente evento Hola, muy buenas a todos Gente, estamos en otro episodio de Stardew Valley Y voy a hacer una Pequeña mezcla Va a ir un poco del Oh, me mando un omelete, gracias Un poco de Los eventos esos que salen con la gente Y además voy a grabar Alguna pequeña parte Es que ya me quedan muy poquitas cosas por hacer Y no quiero que se vea otra vez lo mismo De estar yo Ordeñando las vacas Lo de las gallinas Y todo eso Como veis El niño ya me ha crecido Entre comillas Ya se toma la libertad De ir a dar un paseo por la casa Y ahora No sé cuántos días le quedarán Para que se vuelva un niño normal Porque supongo que luego tendrá que ir Dormir a la otra cama Esta mierda Guau, me han dado una recompensa Y la recompensa son 500 monedas Guau Y yo ya estoy forrado, ¿sabes? Vale, esta es una de las misiones Que te saca el mago Que bueno Que lo que te pide es una barra de iridio Para hacer un bastón super mega poderoso El carajo es que No tengo la barra La barra de iridio Oh Bien, bien, bien Tenemos el periwinkle Con esto Con Un rollo de Oak Y harina Que debo de tener dentro Aquí estamos No sé ¿La he cogido toda? Bueno, no sé El carajo es que podemos hacer El estrange boom Esto te lo Esta receta La del estrange boom Te la enseña Shane Cuando llegas a tener Tres estrellas Con él Y sirve para encontrar Uno de los objetos Secretos del juego Que ya que estamos Vamos a ir a por ellos ahora El primero Se hace Bueno, se puede Bueno, no hay un orden Así que primero nada Hay uno que se coge con este Otro que se coge con una Super cucumber Que se Pescan en otoño Y en primavera Creo En el mar A las tantas de la noche Y el otro Se hace con mayonesa de pato Que ahora mismo No sé si tengo encima Vamos a echar un vistazo ¿Tengo mayonesa de pato Por algún lado? No Pero bueno, ya sabéis Es coger un huevo Y hacer con el mayonesa Y sale la mayonesa de pato Y con ese otro objeto Pues Sale este El pinky lemon Y bueno, pues vamos a los otros Ostras, no me esperaba Que me fuese a to Bueno, esperar Vamos a ir primero A ver que tiene la gitana Que estamos a viernes Ya pasó bastante De la gitana Porque es raro Que tenga algo Que me interese Mínimamente Y bueno Como iba diciendo Ya el juego Es que ya tiene Muy poquito que ofrecer Luego os enseñaré Cómo tengo las skills Y demás Y lo único que queda Es que pase este año O sea El invierno Para que me salga el abuelo Y me dé la recompensa Eso sí lo grabaré Para que se vea el evento Y tal Y supongo que ahí será El final de la serie De Stardew Valley Y al menos Hasta que metan Mucho más contenido ¿Cuándo coño? Un putterfish Oh, la Fairy Rose Nos viene bien Vamos a comprársela Porque esto con esto Le encanta a la niña Escargot J-Lo No tiene nada Vamos a comprarnos el sofá Joder Estamos forrados Hostias Bien, entonces Vamos a ir a por el primero De los objetos Que se consigue En la casa De Shane De Vincent De Jodie Y Kent Hostia que me acuerdo Ya sus nombres La Virgen Ya es la primera casa Entrando por abajo En esta No sé si Tengo que esperar a las nueve Sí A ver qué pasa En esos diez minutos Vale Bueno y eso El objeto está aquí La caja esta está cerrada No se puede abrir Ni con el pico de iridio Ni con el hacha Ni nada Lo que necesitas es El extranje wing Entonces lo medio Como usas así Y nos llevamos Este objeto Lo podemos poner aquí En plan Uh joderos Pero no Ese es uno de Este es el primero El segundo Está tirando Hacia la derecha En una especie Como de recinto No sé si es aquí arriba Ahora ya me he perdido Tío Ah aquí es Ay no No coño No es aquí Hostia puta ¿Y ahora dónde era? Joder tío Tiene que salir algo Que ya tengo Aquí coño Se entra por este lado Aquí en este arbolito Tenéis el camino Para entrar Y está aquí Es esta caja Es más de lo mismo Y se abre con la super cucumber Y bueno Yo ya tengo los tres Pero os voy a enseñar Donde se consigue el otro El otro se consigue En Bueno ya lo salí En un episodio Que hice hace tiempo Pues ya lo conseguí Bueno vamos a hablar Con la niña Hola niña Así nos sube La amistad No sé si son 5 o 10 puntos Por hablar con ellos Pues eso Lo hice en un episodio Hace ya mucho tiempo Y bueno Si seguís la serie Ya lo habréis visto Si no Os lo voy a enseñar Ahora que no pasa nada Aquí hay algo en la basura Hurguemos Lewis ¿Qué haces? Que no puedes plantar en invierno Tío Es algo básico ¿Qué cojones le pasa? Bueno estoy perdiendo el tiempo Porque total Hasta las 12 No se puede entrar en el path Es aquí En este sitio está lo otro Pero no se puede entrar Hasta las 12 Así que A esperar Y bueno la verdad En serio Había un pescado crudo A la basura con él Oh una misión Hay una 8 Qué pereza Y aquí Tenemos el cumpleaños de Karolain Cerca Sí Bueno hay una Ya no sé lo que iba a decir Bueno da igual Ah sí Bueno Que hay un logro Que es hacer 30 o 40 misiones De estas Tío Y solo tengo Tengo hechas 10 Y eso Es un coñazo No creo que saque Llega a sacar este logro Y bueno El último de los objetos Es aquí atrás Que se hace con Aquí Es este Con mayonesa de pato Pero bueno Como no tengo Pues el mismo proceso Venís Le hacéis click Y os lo lleváis Y son Y sacaríais este Y bueno Estos son los 3 objetos Muy super increíbles Y bueno Me ha pasado otra cosa Super increíble también Mirad Estamos Este es el episodio 64 Si no me equivoco Pues he tardado 64 episodios En poder completar Lo de los pergaminos Que básicamente sirven Para poder hablar Con el Con el enano En la mina Vamos a ir a Voy a llevarlo Y voy a ir a hablar con él A estas alturas El enano ese Creo que no me da Absolutamente nada Que me sirva Pero bueno Completar el museo Que es otro de los logros Creo que tampoco Lo voy a hacer Porque Tengo muy mala suerte Con los artefactos Aunque bueno He estado sacando Creo que desde el último episodio Que visteis Algo de aquí Estos dos no los tenía Y creo que me faltaba Alguno más de aquí Bueno Poco a poco Van saliendo Me han dado una recompensa Que básicamente Es lo de Creo que era Lo de hablar con el otro ¿No? ¿Veis? La traducción De lo otro Clic Hacemos clic Y ahora ya podemos hablar Eso que me lo mete en la cartera Ah sí Tengo que mirar Si hay más objetos Para la cartera Así por vicio Y bueno Vamos a ver entonces Que quiere el enano Minas Y este es el enano Tiene un cofre aquí La mayoría de los humanos Tienen miedo A lo desconocido Eso es por lo que Tengo una tienda escondida aquí Claro Todo tiene mucho sentido Tu habilidad de minero Prueba que eres Super increíble Bueno Porque aquí antes había una piedra Que tienes que quitar Con el pico de oro Entonces supongo que por eso Te lo dará Oh No está nada mal No está nada mal Esto es puta mierda Aquí tiene más cosas Joder Una mega bomba Uh Oh Y este creo que es además El de los pocos Que me quedan Voy a tener el flurecipe Esto lo vamos a comprar Pues con este Y el del casino Ya tengo a todos Los espantapájaros Mola Aunque no te dan logro Ni te dan nada Hombre A lo mejor es un logro secreto Porque en Steam Aparece que hay dos logros secretos Que aún no están descubiertos Bueno Me parece muy raro Que alguien no consiguiese Los ocho espantapájaros Vamos a ir tirando Estas mierdas Bueno Pues Está bien eso Pues igual voy En un rato que tenga El casino Para sacar al último De los espantapájaros Por vicio Vamos a ponerlo por ahí Hey Oh yeah Yo que sé Aquí abajo Uno Dos Tres Este es el cuatro El cinco Son ocho Y el seis Y el siete Estaban más para aquí Seis Y el siete Y eso Me queda El El del casino Pues iré a por él Voy a darle a Hallie Que no le di Una Un girasol Toma Hallie Que luego Luego no quieres tener El segundo niño conmigo Que eso es otro logro Tener otro niño Bueno pues yo que sé Vamos a ponerlas aquí En plan Para asustar al niño Porque joder Esto da bastante miedo Y no sé No sé qué representan La verdad Supongo que serán Cosas del creador Y Y no tengo ni idea Y bueno gente Pues eso ha sido todo El episodio Ué Que me llevo la alfombra Eso ha sido todo El episodio de hoy Espero que os haya gustado Podéis darle like si es así Y nos vemos En lo que probablemente Sea el último episodio De Stardew Valley Hasta luego